Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, yo creo que estás aquí junto a mí, te ofrezco mi oración, este momento que dedico para ti. Y pido la compañía de mi Madre Santísima de los Santos Ángeles para poder hacer con fruto este momento de oración. Para que podamos agradar a Dios, purifiquemos nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, recemos el acto de contrición. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y me propongo nunca volver a pecar. Señor Jesucristo, yo te adoro, yo te alabo, te ofrezco mi oración. El ángel del Señor de la pasión llevó el cáliz de la fortaleza al monte de los olivos y el Señor recibió del corazón del Padre la fuerza del sacrificio para la redención. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor dijo del alto de la cruz, todo está consumado. Y por su muerte nos trajo la salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acuérdate de nosotros, Señor, en tu reino y no nos midas según nuestros pecados, sino según tu misericordia. Oremos, Señor Dios Padre Celestial, que nos dice a tu Hijo unigénito para redimirnos por su muerte en la cruz. Haz que se vuelva eficaz en todos nosotros este fruto de la redención. Envía a tus santos ángeles en nuestro auxilio, a fin de que por medio de ellos reconozcamos siempre mejor este grandioso acto de redención. Sigamos siempre más conscientemente la palabra y la voluntad de Dios y un día podamos agradecerte con todos los santos ángeles por toda la eternidad. Amén. Meditamos en este jueves eucarístico y sacerdotal. Primera semana del tiempo ordinario. La meditación. El valor de ser pequeño. Jesús nos dio una lección a través de toda su vida terrenal, la de tener el valor de ser pequeños y jamás buscar grandezas, elogios y glorias humanas. Desde el pesebre en Belén hasta su muerte vergonzosa en la cruz, Él quiso ser pequeño y permanecer pequeño. Imitemos la humildad de Jesucristo, de la Virgen Santísima y de nuestros santos ángeles de la guarda que nos acompañan en silencio y sufren mucho con cada desvío nuestro. Admiremos la humildad de los santos que buscaban en todo a Dios, su amor, su cruz y su santa voluntad, renunciando a vanidades mundanas, haciendo todo para la mayor gloria de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En honor a San José, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que con ella buscaré esperanza y caridad. Acrecienta en nosotros la fe, Padre Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haz crecer en mí la esperanza, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haz crecer en mí el amor, la caridad, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acompañemos a nuestro amado Jesús en el huerto de los olivos con los misterios de dolor. La oración de Jesús en el huerto. En medio de la gran agonía de la pasión y de una angustia mortal, Jesús acepta como Dios la ayuda de una criatura suya, de un ángel. En humildad se deja ayudar y recibe el cáliz del fortalecimiento. Santa Teresa de Ávila dice, por medio de la humildad, el Señor se deja rendir a todo cuanto queremos de Él. Yo quiero el último lugar. Sé que nadie va a pelear conmigo por causa de Él. Mientras vivimos en esta tierra, no hay cosa más importante para nosotros que la humildad. Pero cuán difícil es aceptar el último lugar, ser rechazado, ignorado, pedir perdón, ser olvidado, calumniado, quedar en ridículo, ser escarnecido, injuriado. Esto solo se puede con la gracia de Dios. Padre Dios, al descender al valle de la humildad, me conocerás a mí en ti y de tal conocimiento recibirás todo lo que necesitas. La celda del conocimiento es el lugar donde se adquiere la perfección. Padre nuestro, pidamos a nuestro Padre y Señor la gracia de una verdadera humildad de corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Amén. Socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. La flagelación de nuestro Señor. Horribles son los golpes, sangrientas las heridas y más crueles todavía son los dolores en la flagelación de nuestro Señor. En humildad, Jesús acepta este tratamiento tan duro y terrible, sin odiar a sus enemigos ni resistirse a la violencia. Con esta humildad, Él vence a todo el infierno. Escribe Santa Teresa, el diablo orgulloso no tolera un espíritu humilde. Una persona camina más hacia Dios cuando deja de disculparse que cuando oye diez sermones, cuando deja de disculparse, empieza a adquirir libertad interior. Y se despreocupa de que hablen bien o mal de ella. Jamás cometamos el desatino de confiar en nosotros mismos. Quien posee las virtudes de la humildad y el desapego, bien puede luchar contra todo el infierno junto y el mundo entero con sus seducciones. Las virtudes de la santidad y la humildad tienen la propiedad de esconderse de quienes las poseen, de manera que nunca las ven, ni quien las tiene se persuade de tenerlas aunque se lo digan. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, 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 ruega por Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del invierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. La coronación de espinas. El Rey del cielo y de la tierra es culpado, despreciado y ceñido con una corona de espinas. Para librar a San Pablo del peligro de la vanidad, Dios le dio una espina en la carne. El apóstol tenía visiones celestiales y esto podía llevarlo al orgullo. Entonces Jesús le dio una espina que no sabemos qué tipo de sufrimiento era, y para que la grandeza de las revelaciones no me embanesca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. San Pablo pidió al Señor por tres veces que lo librara de aquella espina, pero él le dijo, Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa de la debilidad. Dios sabe usar hasta las perturbaciones de Satanás en nuestro provecho, y por eso él permitió este tormento para preservar a San Pablo del pecado. A partir de esta lección, el apóstol prefirió gloriarse de sus debilidades y no de sus éxitos. Por eso me compadezco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si el gran apóstol y mártir necesitaba de esta protección de Dios a través del sufrimiento en la carne, para haberse protegido del peligro de la vanidad, ¿cuánto más necesitamos nosotros de estas sagradas espinas para protegernos del orgullo? Que Dios se ha alabado por todo lo que sucede a nosotros. Pidamos al Señor la gracia de conformarnos con los sufrimientos que Él permite en nuestras vidas, de evitar toda vanidad y autoexaltación, y de amar una vida sencilla, simple y escondida en Dios Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y Jesús la acepta por amor, renuncia a su voluntad humana que no quería beber el cáliz de la pasión y se somete a la santa voluntad del Padre que quiere la redención. San Alfonso comenta, cuanto más una persona se halla indigna de gracias, más la enriquece Dios de ellas. La voluntad propia es la ruina de las virtudes, la fuente de los males, la única puerta del pecado y de la imperfección. El arma favorita del tentador contra los religiosos, el sable de sus esclavos, un infierno anticipado, vale más un acto de humildad que la conquista de todas las riquezas. Pidamos al Señor la gracia de la aceptación perfecta de las cruces en nuestra vida, considerándolas más como una gracia que como un peso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. La muerte de Jesús en la cruz, después de tres horas de agonía en la cruz, Jesús entrega su espíritu al Padre, muriendo en ella. Los santos vivían la humildad y recomendaban como camino seguro hacia Dios. San Juan Bautista, modelo de humildad, nos enseña su esencia cuando dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Cuando encontró al Mesías dijo al Mesías dijo al pueblo, este es el Cordero de Dios, y desapareció hasta cuando fue martirizado en la cárcel de Herodes. Qué lección de humildad. San Pedro recomienda, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de la humildad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Jesús manso y humilde de corazón, óyenos, Jesús manso y humilde de corazón, escúchanos. Jesús manso y humilde de corazón, a nuestro corazón semejante al tuyo. Del deseo de ser estimado, líbranos, Señor. Del deseo de ser amado, líbrame, Señor. Del deseo de ser buscado, líbrame, Señor. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser honrado, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aprobado, líbrame, Señor. Del deseo de ser adulado, líbrame Señor. Del temor de ser humillado, líbrame Señor. Del temor de ser despreciado, líbrame Señor. Del temor de ser rechazado, líbrame Señor. Del temor de ser calumniado, líbrame Señor. Del temor de ser olvidado, líbrame Señor. Del temor de ser ridiculizado, líbrame Señor. Del temor de ser escarnecido, líbrame Señor. Del temor de ser injuriado, líbrame Señor. Que los otros sean más amados que yo, oh Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los otros sean más estimados que yo, oh Señor, concédeme la gracia de desearlo. Que los otros puedan creer en la opinión del mundo y que yo pueda crecer y que yo pueda disminuir. concédeme, oh Jesús, concédeme, oh Jesús, la gracia de desearlo. Que los otros, a los otros les sea concedido. Que confíen más en su trabajo y que yo sea dejado de lado. Oh Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los otros sean preferidos a mí en todo, oh Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los otros puedan ser más santos que yo, con la condición de que yo por lo menos me vuelva santo como pueda. Oh Señor, concédeme la gracia de desearlo. Oh María, Madre de los humildes, ruega por nosotros. San José, protector de las almas humildes, ruega por nosotros. San Miguel, que fuiste el primero en luchar contra el orgullo y el primero en abatirlo. Ruega por nosotros. Oh justos todos, santificados a partir del espíritu de la humildad, rogad por nosotros. Oh Dios, que a través de la enseñanza y del ejemplo de tu Hijo Jesús, presentaste la humildad como llave que abre los tesoros de la gracia, como fundamento de todas las demás virtudes y como camino cierto para el cielo. Concédenos por intercesión de la bienaventurada siempre, Virgen María, la más humilde y la más santa de todas las criaturas. Amén. 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 Eres la omnipotencia suplicante, socórrelos a todos en los trabajos y dificultades en que se encuentren. Virgen, Madre y Reina de los Apóstoles, aumentan las familias el respeto y el amor al sacerdocio y suscitan ellas nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas. Guía según el amor de tu corazón a nuestros seminaristas para que sean más tarde dignos ministros del altar, santos y dedicados pastores del pueblo cristiano. Amén. Invocaciones Carne viva de Cristo, fortíficame. Sangre generosa del Salvador, embriágame. Mirada silenciosa de Cristo, lléname. Palabra sacratísima de mi Maestro, instrúyeme. Brazos abiertos de Cristo, protéjame. Costado abierto del Crucificado, recíbeme. Corazón traspasado de Cristo, aprisioname. Mano afectuosa de Jesús, bendíceme. Intercesión Intercesión Oremos a Dios, Padre, que en su Hijo levantado sobre la cruz, atrae así a todos los hombres, dígamosle con filiar confianza, escúchanos, Señor. Señor, tú que te hiciste pobre para darnos ejemplo, presérvanos a todos de vivir en la altura de las riquezas y danos la gracia del desprendimiento de los bienes terrenos. Oremos. Oremos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor, concede a todos el deseo de dar con generosidad, de distribuir humildemente, porque los bienes vienen de ti y a ti pertenecen. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, presérvanos de querer alcanzar glorias mediante tus beneficios y danos la gracia de buscar únicamente tu mayor honor y gloria. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, da a tu iglesia muchas nuevas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas y santifical, clero. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, danos espíritu de expiación de las culpas ocultas del mundo. Señor, prontitud para aceptar la misión de sufrir por otros y la gracia de la oración constante. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, quita de nosotros todo lo que es artificial y falso, toda ambición espiritual y todo orgullo que quiere que seamos grandes y que figuremos delante de los otros. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, ten piedad de las almas por las que nadie reza y líbrala de todas las penas del purgatorio. Oremos. Escúchanos, Señor. Espíritu Santo, ayuda sobre todo a los sacerdotes para que distingan las gracias auténticas de las faltas. Tú que habitas en las almas humildes y que ilumina a los que se dirigen a ti con confianza y mucha oración. Espíritu Santo, concedenos el verdadero temor de Dios, la gracia del discernimiento de espíritus y el amor perfecto que viene de ti y nos conduce a ti. Amén. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.